Como un pez con piernas o un mono con pulgares, Xbox está en constante evolución para perfeccionarse cada vez más. Y gracias a un par de características nuevas, la experiencia de Xbox te pone las cosas más fáciles todavía, independientemente de la plataforma que uses. La comunicación es fundamental si juegas con tus amigos online. Por otra parte, tampoco es que haga falta oír todos y cada uno de los sonidos que se cuelan por el micro de tus amigos. El ruido del tecleo, los ruidos de fondo y hasta la respiración pueden llegar a desconcentrarte mucho, sobre todo en los momentos más intensos de un juego. Pero si juegas en las Xbox Series X o S, a lo mejor has notado que esos sonidos han desaparecido casi por completo. Y eso es gracias a una nueva herramienta muy útil llamada supresión del sonido en el grupo de chat, que precisamente elimina esos sonidos innecesarios. Y como todos merecemos la oportunidad de disfrutar de un audio como este, la supresión del sonido en el grupo de chat se añadirá a más dispositivos en el futuro. Aunque si luego ves que echas de menos esos momentos, siempre puedes abrir la guía, seleccionar grupos y chats y a continuación abrir la pestaña opciones para desactivar la supresión del sonido en el grupo de chat. Y es que nadie puede arrebatarte el oír los sorbos de tu compañero de juego al beberse el té. Gracias a innovaciones como Remote Play, el botón compartir y la nube, Xbox está transformando el mundo del videojuego en una experiencia de más conexión que nunca. Nos permite jugar, ver partidas y compartir sin obstáculos en todas las plataformas. Y no hace más que mejorar. Pongamos el caso de que estás pasando el rato en el PC o en el móvil y un amigo sube un vídeo que mola un montón. Hablamos de un remate de cabeza por la escuadra, un tiro a la cabeza sin mira desde la otra punta del campo o un truco tan bueno que ni siquiera sabías que había tantos puntos en el juego. Algo tan emocionante que ya no puedes esperar a probar el juego en cuestión. Pues a partir de ahora podrás hacerlo desde el propio vídeo gracias al nuevo botón jugar, que al pulsarlo cargará el título que se muestra y te lanzará la acción directamente desde tu navegador. Así que si has estado intentando convencer a alguien para que se una a tu última obsesión pero sin éxito, ¿por qué no le envías un vídeo increíble? Seguro que se anima. Sea cual sea tu juego favorito, la experiencia de Xbox no hace más que mejorar gracias a características como esta. Cuéntanos qué te parece en los comentarios y no olvides suscribirte y darle a la campanita antes de irte. ¡Nos vemos!